¿Quién es la banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén Ultra Mega Contra Bien Bueno chicos, sean bienvenidos A otro nuevo video De Free Fire Y en esta ocasión amigos Acaba de salir La hora del atraco Y aquí amigos Vas a poder conseguir La skin original La skin Más épica de la casa de papel Al menos para mí La que sale en la serie Igualita como la viste en Netflix En Netflix También dan un sartén Pero A mí lo que me interesa Es la skin Porque ya que no conseguí El criminal rojo Creo que Este sí lo voy a poder ganar Y les voy a enseñar ¿Cómo fue que me gané Esta skin? ¿Preparados? ¿Están listos? Y Traigo la skin Pues si quieren saber ¿Cómo fue que me gané Esta hermosa skin? Sin gastar Muchos diamantes Y esto es literalmente Amigos Solamente me gasté ¿Cuántos? ¿Doscientos qué? ¿Cincuenta y nueve? ¿Cuánto? ¿Doscientos cincuenta y nueve? ¿Doscientos cincuenta y nueve diamantes amigos? Me lo gané En el cuarto intento Señor Qué suerte tienen algunos Ojo aquí porque Hay muchos que gastan Miles y miles de diamantes Y no la consiguen Aquí te voy a pasar Este hack Este Bueno al menos así yo me la gané Así me fue a mí Espero que a ti también te sirva Así es que chicos Venga el clip Ok chicos Cuando entras aquí A la pantalla Te marca Esto por default Baja probabilidad Pero aquí la puedes aumentar Por solo nueve diamantes Miren aquí ya cambió Y aquí te dice arriba Que es mayor posibilidad De podértelo ganar Que yo sé que son nueve diamantes Extra Pero Créeme Que si lo vale Porque Aumentan la posibilidad De ganártelo O sea Si es un costo Extra Pero es un costo Mínimo Porque no es un Número exagerado Miren por ejemplo Si tú no activas Los nueve diamantes Un llamado Te cuesta Cuarenta y nueve Y cinco Te salen en Ciento noventa y nueve Pero Aquí arriba te marca Baja probabilidad En cambio Si activas Los nueve diamantes Aumenta el costo Obviamente A cincuenta y ocho Un llamado Y cinco llamados En doscientos cuarenta y cuatro Pero Arriba te marca Mayor Probabilidad Por cierto Estos son Los premios La bolsa de premios Veanlos Veanlos Bueno Aquí Le voy a dar Mi primer tiro Como ven Tengo Activados Los nueve diamantes Extra Y lo primero Que me dieron Fue Esta caja Que como ya saben El primer tiro Casi siempre Dan Pura Cake Bueno En el segundo Tiro Le van a dar Ahí donde dice Actualizar Por nueve diamantes Y aquí Va a cambiar Miren Aquí En la primera llamada Cambio A probabilidad Media Así es que Vamos A darle Otro giro De cincuenta y ocho Y me dieron Esta skin Ok No vamos tan mal No vamos gastando mucho Vuelven a hacer lo mismo Le dan en Actualizar Por nueve diamantes Y aquí Ya te va a marcar La probabilidad Mayor Ok Aquí me volvió a salir Algo Algo Cake Pero vuelven a hacer lo mismo Exactamente lo mismo Actualizan por nueve Es uno de los Trajes más bonitos Que he tenido Por Dios Y barato De cincuenta y ocho Que he tenido Que he tenido Pe开始 De cincuenta y ocho Algo Y carajo De cincuenta y quし De cincuenta y ocho Tando Y carajo Y carajo De cincuenta en Cincuenta y ocho Distra preferably Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo único que tienes que hacer para participar, obviamente, tienes que estar suscrito a este canal. Seguirme en Instagram, ya que ahí estoy publicando los hits de los ganadores. Y lo último, amigos, es compartir el video con un amigo o con alguien o con quien tú quieras. Y ya estás participando para ganarte una de estas skins. Gracias por ver el video.